Y si tu amor me ha dejado este par de ojeras ¿Por qué te gusta solo andar en la loquera? No hacerme daño, mando tu mano por olor a cigarro Y aunque me digan, aléjate de ella Para mí siempre serás la mujer más bella Junto a las estrellas, con una botella Gallo en la mano y cara de enamorado Así me verás lo que ando Cuando me dices que te gusta, que te quiera Haces que esté desmadre si valga la pena Con tu forma tan loca De besarme en la boca Y tomar de mi copa Cada mañana que amanecemos juntos Como si fuera la última, yo la disfruto Tendrás lo que quieras de mí mientras pueda Llenar mi cartera pa' seguir la borrachera Porque tu amor me ha dejado este par de ojeras Sé que te gusta solo andar en la loquera Quiero hacerme daño Tomando tu mano por olor a cigarro Y aunque me digan, aléjate de ella Para mí siempre serás la mujer más bella Junto a las estrellas, con una botella Un gallo en la mano y cara de enamorado Así me verán Lo que ando Si me sale ¡Por favor! ¡Por favor! Vamos